Buenos días, para esta guía número uno de la semana del 10 al 14 de enero vamos a estar trabajando con la fábula. La fábula es una historia literaria, protagonizada por animales y personas que lucran los vices o virtudes de la sociedad. Y esto lo puede hacerse a través de una moraleja, que es la moraleja, la moraleja y la lección que nos enseñó esa fábula, ese cuento. ¿Cuáles son las partes de una fábula? Tenemos el inicio, la complicación y el desenlace. El inicio es cómo empieza la fábula y es donde se presenta los personajes que van a actuar en la obra. La complicación es el desarrollo de la trama, cómo cumple la obra y eso le empieza a presentarse los problemas del cuento. Y por último, el desenlace que es cómo termina la fábula y entonces no se la moraleja o enseñanza del cuento. En la guía de actividades hay una fábula que tú la vas a copiar. La fábula se llama el león y el marcador. Tú la copias y cuidando muy bien la fotografía y la redacción. Después que tú la copias, tú me vas a decir cuál es el inicio, cuál es la complicación donde se presenta la problemática, cuál es la problemática que ocurre en el cuento, las fábulas y el retón. Y por eso tú me vas a decir cuál es el desenlace, cómo termina la fábula. Ahí está la moraleja escrita. Tú me vas a dar una interpretación. ¿Qué influye de esa moraleja? ¿Qué enseñanza te doy el cuento? Eso lo pasa en la guía de actividades. Luego pasamos a los elementos de la fábula. Los elementos de la fábula son los personajes, el ambiente y el nadal. En los personajes tú lo vas a nombrar. Vamos a nombrar cuáles son los seres que actúan. Ya sean animales, personas u objetos. Todos los demás que aparezcan ahí, todas las personas, todos los objetos que aparezcan ahí actúan. Esos son los personajes. El ambiente va a describir el lugar donde tú me lo has hecho. Donde ocurre la fábula es que el león y el retón va a describir el ambiente. Y me va a decir qué tipo de narrador es, si es omnisciente o si es protagonista. Si el narrador es omnisciente es porque el narrador no está participando en la obra. Si el narrador es protagonista es porque el narrador actúa y participa en la obra. Entonces, ¿cuál de los dos personajes está presente? Si el narrador es omnisciente o el narrador es protagonista. Y por último, vas a educar tu actividad en la guía. Referente a la fábula en león y el retón. Eso es todo lo que tienes que hacer con respecto a la guía. Gracias. 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 Gracias.